Salud amigos tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Eso amerita que para el análisis traigamos a personalidades de gran peso específico, de gran valor intelectual y demás experiencia de vida y profesional. Y si no me ven de pie es porque tenemos un invitado. Quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Señor director, gracias. Estamos hablando del doctor Roberto González Cárdenas, quien es general de brigada en reserva activa. Curso superior de comando y estado mayor en la escuela Simón Bolívar del Ejército Nacional Bolivariano. Jefe de estado mayor de la 52ª Brigada de Infantería de Selva. Jefe de estado mayor de la 5ª de Misión de Selva. Comandante de la Unidad Táctica 411 Batallón de Infantería Mecanizado José Antonio Enzoategui. Profesor titular de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mi querida UNEFA. Profesor titular de la Universidad Militar Bolivariana, investigador de Geopolítica y Planificación Estratégica. Doctorado en Seguridad y Desarrollo de la Nación. Magíster cienciario en Ciencias y Artes Militares. Magíster en Cursos de Talentos Humanos. Estudios superiores de Seguridad y Defensa Continental. Los viejos tiempos de los intercambios norte-sur. Miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, capítulo Caracas. Bueno, no tan viejos tiempos. Los elementos circunstanciales han cambiado los rumbos, pero ahí estamos. Bienvenido, mi general. Que quiero comenzar, si con su permiso, mostrando un video para entrar en la materia muy delicada en la que usted es experto. Adelante, señor director. Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, creado en 2016 y explotada desde 2017, es un área de Venezuela que contiene 7.000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales. Tiene una extensión de 111.843 y fracción kilómetros cuadrados, o sea, 12,2% del territorio venezolano, duplicando a la faja petrolífera del Orinoco, rica en recursos minerales situada en el estado Bolívar en su parte norte y parte al noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Macuro. Y con un potencial, según funcionarios de Venezuela, de unos 2 trillones de dólares, lo cual es un 60%, serán destinados a los programas sociales de Venezuela. En nuestro país tenemos más de 50 millones de dólares, diamantes, oro, coltán, hierro, níquel, bauxita, mármol, carbón, granito, fosfato, feldespatos y las llamadas tierras raras. El portal chileno crítica.cl, en referencia a lo declarado por el general Roberto González Cárdenas en este programa dossier que produce y presenta este servidor, Walter Martínez, en venezolana de televisión, indica, comillas, Venezuela no sólo es la primera reserva de petróleo del mundo, con más de 490.000 millones de barriles de crudo, superior a la mitad de todos los países del Medio Oriente unidos, sino también la segunda reserva de gas del planeta, la primera reserva de oro, con más de 11.000 toneladas bajo su superficie, el segundo caudal de agua dulce más grande de la Tierra, la segunda reserva de coltán, oro azul o mineral de la muerte, la segunda reserva de uranio del mundo, y para mayor sorpresa se ha detectado la reserva de thorium más grande sobre la faz de la Tierra, cuyo tamaño es dos veces superior a la reserva de petróleo que cruza la mitad del país. Este sorprendente mineral es 90% más poderoso que toda la energía que produce el uranio en una explosión nuclear. Se estaría hablando del mineral que permite la evolución del poder de las armas nucleares más poderosas ya existentes. El descubrimiento de este elemento químico pone en mayor alerta al país bolivariano, porque podría significar una agresión de mayor escala contra Venezuela por parte de la mayor potencia armada sedienta de poder, como lo es Estados Unidos. Fin de la cita de crítica.cl En cuanto a las tierras raras o metales raros, son un conjunto de 17 elementos químicos con características especiales, difíciles de conseguir en la adecuada concentración, y también difíciles de trabajarlos, porque contienen uranio y torio, que son radioactivos naturales. Las tierras raras comprenden escandio, itrio, los 15 elementos del grupo de los lantánidos, lantano, serio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gabodinio, terbio, disprocio, olmio, erbio, tulio y terbio y lutecio. Se emplean para elaborar productos de alta tecnología, como por ejemplo, baterías de alto rendimiento, combustibles, reactores nucleares, láseres. Máseres, que son amplificadores de microondas, y dice el portal RT, hasta filtradores de radiaciones. Importante aquí, el rumor mediático, que se refiere a que en el marco de la guerra comercial, provocada por las agresivas acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, China podría dejar de exportar a Estados Unidos las tierras raras de las cuales tienen el 95% de la producción mundial y de las que también posee las mayores reservas mundiales. Voceros oficiales de Venezuela refieren que, dadas nuestras circunstancias actuales, nuestro gobierno decidió hacer énfasis en aquellos minerales que pueden ofrecer un resultado rápido para la estabilización de la economía, que ha sufrido profundos daños por el bloqueo económico, financiero, monetario y guerra económica, ejecutado todo por Estados Unidos y países europeos. Esos minerales de venta rápida son oro, diamantes, coltán y carbón. Coltán es el nombre compuesto de columbita, C-O-L, elemento para fabricar aleaciones especiales de dura resistencia, y tantalio, T-A, para elaborar condensadores electrolíticos con los que funcionan computadoras portátiles, teléfonos celulares, dispositivos de video, aparatos de sonido, consolas de juego, GPS y televisores, entre otros. Dice el portal RT que hace unos años el presidente Chávez se refirió al coltán como cotizado a precios superiores al oro y al diamante y que las reservas en Venezuela pudieran, en una evaluación muy preliminar, aproximarse a los 100 mil millones de dólares y que ahora somos exportadores de estas materias. La siguiente cita es del excelente portal venezolano Misión Verdad. Las llamadas inversiones extranjeras y nacionales en el arco minero del Orinoco y los ingresos en divisas que por la vía de la extracción y exportación de esos minerales se busca que entren al país, se proponen soportar en el mediano plazo las cruentas consecuencias del asedio político y financiero que atestigua Venezuela hoy. Pero entender las ejecuciones de estas inversiones como una especie de punto de arranque para convertirnos en un país desarrollado es, por decirlo menos, ingenuo. Es cierto que por el hecho de tener incontables recursos minerales no cambiaremos la estructura económica internacional donde los grandes poderes financieros aplastan a las naciones pequeñas que ostentan las imprescindibles materias primas para el desarrollo del capitalismo. Y también es igual de cierto que la República Bolivariana de Venezuela es de los pocos países que aún deciden soberanamente sobre sus recursos y su territorio en función de toda su población y no de los intereses empresariales. Por eso el comandante Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro Moros colocan como punto de negociación el marco regulatorio que impone el Estado y su posición de soberanía en cuanto al arco minero lo cual garantiza que no se imponga la mecánica del saqueo transnacional y para que mañana puedan ingresar en buena parte a las arcas del Estado. Es una decisión política excepcional en un momento de excepcionalidad global que marca un punto de arranque para negociar las porciones de plusvalía que al quedarse en manos del Estado se proponen aguantar el asedio financiero internacional bajo el cual se encuentra nuestro país. Bien, esta es una introducción que no agota el tema en la medida en que a continuación vamos a tratarlo aquí porque mi general, nuestro invitado que nos honra con su presencia es el hombre que sabe dónde poner las coordenadas y los puntos sobre las cides. La palabra es suya, mi general. Muchas gracias Walter por la invitación a tu programa. Quería antes de dar inicio a este pequeño análisis del dossier mandar un saludo especial a todos los profesionales de la UNEFA del Centro del Pensamiento Autoral Revolucionario de la UNEFA de la Universidad Nacional de la Fuerza Nacional Bolivariana especialmente a su jefe del equipo, el ciudadano general de visión rector de la UNEFA, el general Nerio Galván a la doctora Rosalba López Antico a todo el equipo de geopolítica, de investigaciones e igualmente porque yo sé que al final cuando uno te ve en este programa se le va el tiempo y se le pasa a veces uno saludar a mis compañeros de armas que se encuentran a todos los largos de la frontera venezolana tanto de los 2.219 kilómetros con Colombia como los 2.106 con Brasil que está en este momento mi cariño, mi salud y mi respeto para todos ellos a las comunidades indígenas al pueblo de Venezuela que nos está viendo en este momento a Juan Pueblo y a Juanapueblo como le llaman, al hombre de a pie y a la mujer de a pie Como ex alumno de una academia militar me sumo a ese reconocimiento Muchas gracias Todos sabemos lo que es una guardia cuando las papas queman Sí señor, y sobre todo cuando uno está metido en frontera en esta frontera ahí donde se encuentra nuestro arco minero de Oinoco donde lo que es la parte de Amazonas que es bastante dura es pura selva y ahí cuando uno se mete en esa frontera que está solo en esa selva bueno, lo que tiene es el río si está al frente si está en los ejes de comunicación o en la selva y tú sabes que lo que está es en un solo sitio que no puede salirse de allí y de ahí ahí tenemos bastantes unidades militares a todo lo largo de esos ríos tanto en el Orinoco como en la parte del sur, lo que es el río Negro hasta la triple frontera que es en San Simón del Cocuy ¿Quieres señalarlo en el mapa? No lo dejamos así para que fluya el diálogo Sí, porque necesitamos adelantar el tiempo y quizás al final Sí, porque acá, presten atención en este programa se van a decir cosas que no se dicen en otros programas y es necesario que presten atención, se los solicito amablemente Bueno, ahí sobre el arco minero de Oinoco en el año 2008 y 2009 ya mi comandante Chávez y por colocar la primera lámina, la lámina número 2 que mi comandante Chávez ya, inclusive, estaba visualizando lo que significaría un arco minero al sur del río Oinoco porque al norte del río Oinoco se estaba desarrollando desde que ya empezaba lo que era la faja petrolífera de Oinoco que hoy día se llama, por cierto, Hugo Chávez Si la cámara me poncho acá Vamos a aprovechar las imágenes que trae en su laptop Entonces, ese arco minero del Oinoco ya mi comandante Chávez cuando visualizaba veía la grandeza que había o que hay en ese espacio geográfico venezolano que es dos veces más grande que lo que es la faja petrolífera de Oinoco ¿Dos veces más grande que la faja petrolífera? Sí, prácticamente, sí Inclusive, el Estado Amazón, el Estado Bolívar y el Estado del Tamacuro hacen el 53.8% del territorio nacional Si le sumamos a eso lo que es el Estado de Reclamación que tenemos nosotros, que es la parte de Guyana entonces tenemos casi el 62% del territorio nacional Tenemos hacia el sur tenemos mucho más territorio que lo que tenemos hacia el norte del río Oinoco Si nosotros colocamos ese arco minero lo colocamos en los estados al norte del Estado venezolano encontramos que va desde Falcón hasta Alzuatí y prácticamente todo lo que tenemos allí tenemos bastante que desarrollar pero cuando uno empieza a investigar muchas cosas de las que están sucediendo hoy en día con respecto al arco minero ya mi comandante Chávez hablaba que el arco minero fue delineado por nuestro comandante supremo Hugo Chávez y aparte de eso que él ya mostraba interés y decía inclusive en mucho de su programa cómo conectar lo que es el norte con el sur llegaba inclusive hasta Brasil pasando por Brasil llegando hasta la Argentina cuando se hablaba de lo que era Mercosur Sin embargo, ese arco minero delineado por mi comandante Chávez uno lo encuentra de una vez ya marcado que yo mi comandante y el presidente Nicolás Maduro lo empieza a desarrollar a partir de 2016 esa idea que traía mi comandante Chávez la retoma y se empieza a desarrollar sobre varios elementos que están allá específicamente sobre áreas que van y que marcan donde se encuentran minerales estratégicos minerales de importancia para el devenir actual y futuro de la república buscando la manera de no degradar el medio ambiente buscando la manera de que sean empresas que sean productoras y que sean empresas que realmente mantengan, cultiven y protejan el medio ambiente sobre todo en lo que es el Estado Bolívar que es un medio ambiente que el ecosistema es un poquito frágil Es maravilloso pero tal maravilloso como frágil Sí, sí, es completamente pero buscando eso buscando todo esto lo que está allí, el desarrollo del arco minero y nuestro gobierno actual trabajando inclusive por lo que se ha desarrollado últimamente con la pelea que existe o lo que es la confrontación entre lo que es Estados Unidos con China específicamente sobre las tierras raras empezamos a ver empezamos a investigar sobre específicamente las tierras raras cuánto tenemos nosotros en tierras raras es incalculable la cantidad que tenemos nosotros en toneladas métricas de tierras raras eso nos hace también merecedores también en colocarnos en un punto bastante alto en cuanto a lo que son las reservas inclusive para el mundo porque lo que es tierra raras eso hay que trabajarlo posteriormente hay que llevarlo a la parte industrial y encontramos que hay una orden de la Agencia Nacional de Minería resolución número 2 de 2012 por la cual se declaran y se limitan algunas áreas estratégicas mineras y adoptan otras de determinación la presidenta de la Agencia Nacional de Minería de Colombia estoy hablando ahora de Colombia en uso de sus funciones legales y en especial de las conferidas en el artículo 317 la ley 6.8.5 de 2001 y 4 del decreto de la ley 4134 de 2011 el artículo 108 de la ley 1450 de 2011 copian lo que es la parte del arco minero que ya mi comandante Chávez venía trabajando para aquel año 2009, 2009, 2010 no me diga que los colombianos se copiaron algo nuestro no puedo creer encontramos pues que el presidente Santos porque ya te voy a contar toda esta maraña que tiene Colombia con respecto a cómo van a expoliar los recursos venezolanos y los presenta luego como recursos colombianos el presidente Santos desconcertó en la cumbre del ambiente en Río más 20 cuando anuncia que va a crear un área estratégica minera en más de 17 millones de hectáreas en la gran Amazonía lo más desconcertante aún 17 millones de hectáreas de hectáreas en la parte de la Amazonía eso es una bufonada ya te voy a mostrar el mapa cómo ello lo está planteado y qué es lo que está realmente detrás de todo esto buscando en la investigación nos encontramos que desde el 20 de junio la señora Beatriz Uribe ¿le suena el apellido Uribe? me suena ok familia el doctor Barito también también ok por ahí viene el señor Iván Duque que antes que se me olvide su papá fue ministro de minas de Belisario Betancur o sea hay una conexión que está dado por la parte minera ok el señor Uribe con bueno salen una fotografía que vi por allí abrazado del señor Pablo Escobar eso lo grabamos al final del programa lo que se llaman los antivalores que se nos quiere también meter hacia acá hacia Venezuela entonces tenemos que la presidenta de la Agencia Nacional de Minería firmó una resolución donde se reservan 17 millones de hectáreas en la Amazonía Orinoquia y Chocó como áreas estatísticas mineras el gobierno sólo autoriza la explotación a las empresas que cumplen las mejores condiciones técnicas ¿cuántas empresas están allí? una sola todas las demás fueran sacadas adivina de dónde es cuéntenos de Norteamérica entonces seguimos ¿cuántas bases gringas tienen los colombianos? bueno fíjate lo siguiente y después volvemos a esto ¿no? pero este es el momento de actualizar ok fíjate lo siguiente ellos plantearon inicialmente 7 bases gringas le anexaron 2 al final van 9 supuestamente 9 pero cuando uno empieza a sacar las cuentas no le cuadra inclusive yo he sacado cuentas bueno este es gringa este es gringa este es gringa y es más con estas cartas que están acá que vamos a ver estos mapas que están acá encontramos una cantidad de bases que están allí ¿como cuántas? para a mí entender y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo que hay 17 bases norteamericanas allá sobre todo en el lado de Colombia la hermana Cuba sufre por Guantánamo y es una una y esta gente se baja los pantalones con 17 bases 17 bases con inclusive hay una hay una base que está en en Puerto Carreño eso en el en el en el donde está Puerto Carreño donde tenemos base aérea base terrestre y base fluvial si me ocurre que eso es contra nosotros ¿no? completamente eso es una parte de lo que se llama el asedio que existe actualmente contra Venezuela entonces vamos a ver lo que es la violación del derecho internacional y lo vamos a ver más adelante también con todo esto que está sucediendo entonces tenemos ahorita y si me ponchan lo que es la la lámina número 6 por favor para que la gente lo vea lo que ellos plantearon también en el 2012 un área también de lo que sería el arco minero no venezolano sino el arco minero colombiano ¿dónde empieza y dónde termina? ¿desde cuándo tienen tanta minería como para un arco? bueno mira ahí lo que está planteado y lo que he estado revisando no tiene mucha minería ahí en esa parte sin embargo en esa zona como tal que está allí que ese arco minero que agarra el departamento del Guaynía al sur que es Amazona de varios departamentos más sin embargo cuando uno va revisando todo eso que está allí todo eso que fue declarado como área estratégica minera y se llama área estratégica minera con un área inicial de 22.3 millones de hectáreas con un área final de 17.6 millones de hectáreas donde ellos supuestamente dicen que tienen en esas áreas que están allí tienen uranio coltán oro hierro y platino cuando uno se pone a revisar ¿dónde está el coltán? ¿dónde está el oro? ¿dónde está el hierro que está allí? porque no aparece demarcado ellos demarcan todas estas áreas que está acá que está allí del lado derecho que aparece en la pantalla lo que está allí que es un mapa que fue elaborado por la Agencia Nacional de Minería de Colombia donde muestra la área estratégica minera y los títulos y solicitudes que ya existían antes todas estas fuera de la reserva o sea quedan eliminados ¿por qué? ¿qué industrias o qué empresas mineras se van a meter allí en esa área estratégica? porque ellos allí no han presentado se habla del coltán de la orinoquia colombiana ¿orinoquia colombiana? sí así mismo coltán sin la orinoquia colombiana así mismo entonces ya le voy a presentar más adelante una noticia que está reciente eso también lo tienen no sé qué tiene como un mes atrás reciente con respecto a ese coltán y lo que hay otros coltán que han sacado de Venezuela que inclusive se paró un coltán que estuvo por allá por Panamá como creo que eran casi cerca los 100 toneladas de coltán sacabas acá a Venezuela y cómo lo sacaban para qué lado a través de todo este andamiaje que se montó para poder sacar los recursos expoliados de Venezuela se roban los minerales de aquí y los presentan como propios y crean una compañía de pantalla para manejarlo sí en la zona de Chocó en la zona de Oriente ellos presentan un potencial minero sobre uranio ¿qué parte de Colombia tiene uranio? que yo sepa ahí en Venezuela pero en Colombia no lo he visto ¿qué parte de Colombia tiene coltán? oro sí puede tener hierro puede tener platino pero de ahí para allá tursteno tierra rara no lo tienen seguimos hay un informe de la agencia de minería que un departamento de Chocó de análisis que hacen ellos dicen lo siguiente los colombianos y estas son palabras del señor Santo en el momento de la cumbre dice lo siguiente abro comillas los colombianos somos custodios de una buena parte del patrimonio mundial de agua de bosques y suelos fértiles para garantizar el bienestar de la humanidad que yo sepa agua bien bosques han acabado con los bosques pero agua está aquí somos nosotros la reserva número 11 de acuerdo a la FAO y la número 9 de acuerdo a las Naciones Unidas en agua entonces tenemos biófila y tenemos agua y estamos cada vez más cerca ¿por qué? precisamente porque han ido destruyendo poco a poco lo que se llaman esas grandes reservas con la minería y ahorita que están haciendo el carqueo a lo que es al territorio colombiano para sacar petróleo donde no tienen están también contaminando todo eso y ya te voy a mostrar un mapa pero por lo menos son los mayores productores de cocaína del mundo y aliados estratégicos con el mayor consumidor que hay Estados Unidos y aparte de eso para mí en estos momentos inclusive me pone a pensar como una gran pantalla que va a generar recursos para Colombia lo que es la coca pero es una gran pantalla para todo el complejo minero como ellos no solamente se entregaron con las siete bases sino también con las minas que han establecido en toda la cordillera andina que se lo va a presentar más adelante y con otra lámina entonces encontramos la guerra económica financiera contra Venezuela y esta es la lámina número 10 si está por allí por favor que me la coloquen esa misma por favor ahí encontramos nosotros zonas económicas especiales de desarrollo zonas francas zonas de régimen aduanero especial zonas especiales de explotación y de exploración redes ferroviarias aeropuertos puertos libres etcétera encontramos entonces nosotros que el mapa que aparece de Colombia el número el que está verdecito que es el el número 11 y se lo colocan allí que es del ministerio de comercio de Colombia donde son zonas económicas especiales de desarrollo de Colombia ahí encontramos nosotros a Cúcuta a Valledupar de Buenaventura y Piales que está Cúcuta frontera con nosotros en el norte de Santander como una zona económica zona económica especial de desarrollo ¿sabemos? ¿con qué? pero escucha porque nosotros en este sentido cuando vemos que la pobreza que hay en el norte de Santander es terrible y zona económica especial de desarrollo pero si tenemos casi 6 millones de hermanos colombianos viviendo aquí porque aquí tienen salud gratis educación gratis para sus hijos y además reciben un trato absolutamente igualitario y democrático y eso ¿nos lo vieron allá? bueno es que mira ¿por qué no les dijeron quédense aquí que les vamos a dar lo que les da Venezuela? porque realmente Walter Fieta es un deber de patria ¿no? sí inclusive este andamiaje o esta estructura que se hicieron legalizar para legalizar lo que sacan de Venezuela para llevarlo a Colombia y sacarlo como producto colombiano ahí vemos como ahí vemos nosotros la gasolina no producen un litro de gasolina y sacan gasolina de Venezuela y después exportan como gasolina colombiana no lo sacan ¿y qué más hacen? entonces aparte de eso encontramos también el coltán ahorita hay una noticia que te lo voy a mostrar que está detrás de acá para el programa encontramos que existe en Colombia zona franca nuevamente esa frontera que está como zona económica especial de desarrollo tenemos también la zona franca ¿dónde? Cúcuta precisamente en el norte de Santander entonces tenemos a Cúcuta que está planteado allí con una cantidad de empresas de la localización de las zonas francas en Colombia ahí lo tenemos a Cúcuta como zona franca ahora bien tenemos también en ese mapeita que está allí sacamos nosotros lo que se llama las zonas de régimen aduanero especial zona de régimen aduanero especial zona de régimen aduanero especial nuevamente Cúcuta encontramos allí aparte de tener arriba la parte de la Guajira donde está lo que es que va hacia la parte de la Guajira allí se encuentra Maicao que está allí célebre Maicao célebre Maicao pero tristemente célebre a veces pero sí como tal con una zona de régimen aduanero especial tenemos que es una zona franca la tenemos a Cúcuta seguimos y encontramos también dentro de esto que existen zonas especiales de exportación nuevamente encontramos nosotros a Cúcuta todo pegado con Venezuela ¿y qué exportan? yo quiero que saber qué cargos están exportando pero lo que están exportando son los productos venezolanos seguimos y encontramos nuevamente también en esto lo que son las zonas especiales de exportación redes ferroviarias aeropuertos puertos libres encontramos arriba Maicao encontramos nuevamente a Cúcuta encontramos lo que es en el Arauca para allá abajo lo que es el Apure con la zona que está en frontera con Colombia y encontramos un barquillo que aparece señalado por allí que es en Puerto Carreño para lo que es la extracción mi pregunta es todo eso que va a salir por allí ¿por dónde va a salir? porque de ahí para arriba si vamos aguas arriba es el río Orinoco y si es aguas abajo es río Orinoco nuestro ¿por dónde van a sacar toda esa cantidad de supuesta zona minera estratégica minera van a salir todos esos recursos? porque ese es territorio venezolano a menos que estén pensando en lo que se llama en aquella operación que lo hemos dicho aquí que es secesionar al territorio que hace con todo lo que es la zona lo que es el sur de Orinoco Amazona Bolívar y Delta para ellos poder sacar todos los recursos que están en nuestro arco minero porque del otro lado no lo tienen encontramos más adelante entonces lo que son que una noticia y creo que es la número 21 si la quiere para que el público que nos está viendo la pueda la pueda leer dice lo siguiente autoridades italianas decomisan carga de coltán venezolano fiscalía italiana investiga por violar leyes de uso de energía nuclear cinco toneladas de mineral coltán venezolano fueron decomisadas en Italia cinco toneladas no es que te estoy dando un kilito ni al mercadito de coltán no no son cinco estamos hablando de cinco mil kilos cinco mil kilos ese es uno de los cargamentos de tantos que han salido por allí pero resulta que el ministerio público en Tres Italia ordenó la incautación del mineral de baja radioactividad extraído de Venezuela y transportado desde el puerto de Cartagena de Colombia según la señora Ben Press el 9 de abril de este año eso fue el mes pasado estamos viendo cómo están expoliando los recursos venezolanos que son del arco minero venezolano lo pasan a Colombia con todo este andamiaje que montaron ellos para legalizar así como sacan la gasolina así como sacan los productos venezolanos de lo que es la minería puedo transportar a través del suelo colombiano llevarlos por los puertos de Cartagena o de lo que es el Pacífico es decir productos maden en Colombia y resulta que son productos venezolanos extraídos de nuestro suelo venezolano por Buenaventura también los exportan entonces todo sí por allí va saliendo todo porque inclusive ellos lo marcan allí en uno de sus mapas esto nos quiere decir a nosotros que el modo operante de la fuga de billetes de 100 bolívares también se encuentra metido dentro de todo este proceso ¿cómo? ¿cómo? ¿el billete de 100 bolívares? también se mete metido lo que se llama la fuga de nuestra moneda venezolana como tal explícanos eso mi general bueno fíjense lo siguiente el sistema de reserva federal de Estados Unidos contrata organizaciones no gubernamentales para empezar a incautar lo que se llama nuestro billete posteriormente estas organizaciones no gubernamentales a través de grupos de venezolanos y colombianos extraen lo que es el papel moneda del país hacia la frontera colombio-venezolano posteriormente esos billetes que son extraídos van a galpones en ciudades fronterizas posteriormente son transportados a Suiza Polonia Ucrania República Checa y Macedonia para que al final del proceso sería la repatriación de capitales hacia el sistema financiero venezolano para apoyar diversas actividades como el terrorismo cuestiones estas que si tú te pones a ver en todo lo que es en este modus operandi la fuga de billetes de 100 bolibres yo vi una foto y no la podía creer y está coincidiendo con lo que usted me dice breve interrupción porque nunca vi una habitación llena de fajos de billetes ordenaditos como si fueran ladrillos casi hasta el techo si eso es cierto ese es el asunto ese es el asunto ahí inclusive en la frontera se han mostrado muchas veces galpones full de billetes de Venezuela o sea del cono monetario venezolano mira Walter fíjate lo siguiente y rapidito te voy a comentar algo yo iba al mercado de coche y es lo que estamos hablando lo que se llama la desvalorización que al final lo va a tocar un poquitico desvalorización donde nos quieren quitar la identidad del venezolano nuestra identidad como propia como venezolano que identifica a un ciudadano a una nación lo que está establecido en su constitución su himno su escudo su lo que es la bandera y su moneda cuando tú ves a una persona que mete la mano un saco saco una faja de casi más de yo he calculado que ahí debería como un millón de bolíes y lo tira al aire no es que me lo contaba es que estaba pegado al lado de mi carro a mi camioneta y luego más adelante lo va a hacer otro y luego más adelante lo va a hacer otro que pienso y digo bueno ese es el cono monetario vio no el actual cono monetario ¿qué significa eso? porque a mí me cuesta y con el sudor de mi frente yo guardo mi dinero pero que lo tira es para qué para desmejor despreciar lo que es el sentir venezolano desvalorizar lo que es nuestra imagen de venezolano de ser venezolano quitanos al sentido de patria porque ese es para mí parte de lo que es la patria entonces estamos jugando también a antivalores y eso lo vamos a hablar un poquito más al final lo vamos a hablar para que te lo voy a tocar para que hay cuestiones que he ido viendo allí que son graves en este momento ejemplo ayer vi un muchachito que llegó una señora que le pidió dinero y le llamé la atención al muchachito la señora sacó y le dio unos billetes de 50 de 100 había un billete de 10 y agarró y lo votó y lo llamé y le dije al niño ven acá usted sabe con cuánto sacrificio esa señora se ganó esos 10 bolivres y se lo dio a usted porque era un niño se lo regaló y usted lo votó se lo desprecia ¿por qué? el niño me dice eso no vale nada ¿quién le dijo a usted que no valía nada? agarra ese dinero recójalo porque es un del sudor del trabajo de esa señora entonces son antivalores que estamos enseñando a los niños para ir perdiendo lo que se llama la nacionalidad porque esa es pérdida también de soberanía son antivalores voy a retomar el tema que estamos desarrollando y encontramos también nosotros que el potencia minero en México de Colombia y ahí es la lámina si es tan amable por favor en la número 23 para que el pueblo lo pueda ver aquí muy bien aquí la tenemos en pantalla encontramos que todas las minas que están dadas las encontramos en su gran mayoría en lo que se llama en la cordillera andina ¿y dónde están las minas del arco minero colombiano lo que estamos identificando es una estrategia no hay ninguna ¿dónde está el oro del cortán? no lo hay entonces ¿qué es eso? ahí encontramos si es verdad y de ahí al lado tienen lo que se llama el ranking en cuanto a a carbón número uno en cuanto a esmeralda número uno y de ahí para allá bien lejos ¿dónde está el uranio? ¿dónde está el cortán? ¿dónde están las tierras raras que están diciendo más atrás que les mostré en las láminas? no lo tienen lo sacan de Venezuela no tienen ningún mineral estratégico y lo sacan de Venezuela y lo presentan como propio y lo exportan sí, es así y lo sacan por los puertos como si fuese mineral estratégico colombiano vamos a continuar esto es interesante todo esto que está acá encontramos aquí lo que llaman ellos la piñata minera a raíz del señor Uribe a raíz del señor Santos y ahorita el señor Duque que viene también de toda esa de toda esa camarilla que está allí ellos toda esa piñata minera que está acá ahí vemos todo lo que es la cordillera de los Andes lo que es la parte hasta el norte lo que está en la zona del del noreste de Colombia pegado en la frontera con Venezuela y vamos a encontrar lo que se llama las empresas que están allí que son todas son empresas transnacionales que están actuando en esa en esa distribución vamos a llamarlo de manera de minas y todo y vamos a entender ahora una cuestión de por qué tantas personas tantos líderes sociales indígenas campesinos muertos y ya les voy a mostrar una lámina para que vean lo que uno se queda asombrado de esto aquí me llama la atención a mí las minas que están alrededor de la frontera con Venezuela y veo yo una mina que está acá que se llama la compañía la Drummond Company de los Estados Unidos que controla más de 2 billones de toneladas de reserva de carbón y vende aproximadamente 29 millones de toneladas de carbón métricas al año ahora es una empresa norteamericana y controla 2 billones billones sí ahora cuando empezamos nosotros a ver dónde está ese carbón te lo aseguro como me llamo Roberto González Cárdenas las minas de carbón de Lobatera las del Estado Táchira las del Guasare y las que están arriba las de la Guajira del lado venezolano búsquelas más allá si la encuentran no las va a encontrar pero si están del lado venezolano las minas de carbón que nosotros como tal no le damos importancia a la exportación del carbón pero sí lo que es al petróleo pero no al carbón pero resulta que esta empresa que nosotros se hicieron los convenios bilaterales con Colombia para lo que es la extracción el transporte del material que saca minero de Colombia para que salga por Venezuela etcétera etcétera desde Capitán estamos viendo cómo están sacando ese carbón que viene de la frontera colombo-venezolana del lado colombiano pasa por Ureña de Ureña va hasta el puerto de la ceiba que está al sur del estado del lago de Maracaibo y por ahí van cargados camiones que echan a perder inclusive la carretera del excesivo peso que llevan los puentes etcétera es una empresa norteamericana no es colombiana ese es mi mi llamado como tal entonces debemos revisar bien estos convenios con Colombia que engaña prácticamente porque eso no se beneficia al pueblo colombiano beneficia a las empresas norteamericanas si me beneficia al pueblo colombiano bienvenido pero no es así es un aquí lo tiene la empresa la Drummond Company que uno se pone a revisar con quién está qué es lo que está o quiénes están detrás y encuentra también que es la misma camarilla que viene desde la década del 80 cuando Belisario Ibatancur era presidente y el papá de Iván Duque era ministro de minas el señor Duque la vieja Godarria la vieja Godarria y las minas de oro que aparecen allí y todo están son subsidiarias o son sucursales de unas minas de las empresas que están en Canadá o están en Europa pero están en Colombia y ahí está metido lo que se llama la vieja Godarria en compensación con esas minas que están allí en compañía de asociados como dicen ahora veamos para que ustedes vean la mina 26 yo creo que la pongan allí para que vean entiendan por qué todo lo que está allí dónde están los paramilitares qué ha pasado porque hay tantos líderes sociales muertos precisamente donde están ubicados las minas que ellos han entregado de esmeralda de oro de platino etcétera etcétera y cada líder social que levanta la mano que protesta porque le están acabando con su tierra que le quitan la tierra al campesino colombiano que le quitan la tierra al indígena colombiano que le acaban con las cabeceras de los ríos y todo porque estas empresas lo que hacen es degradar el ambiente inmediatamente lo eliminan por eso que no hay líderes sociales en la zona porque lo eliminan para qué para que no molestan las empresas grandes empresas mineras y esas grandes empresas cuando ya no de más la mina se van con sus millones y dejan el medio ambiente de hecho completamente desastroso entonces encontramos aquí las áreas como lo dice aquí la leyenda que son las masacres que ha habido en toda esa zona precisamente donde están ubicadas las minas que han sido entregadas a las empresas transnacionales encontramos una lámina que si aquí no la tienen allá pero si me la pueden ponchar acá que es lo que es el paramilitarismo ponchemos con la 3 si aquí la tenemos el paramilitarismo aquí el paramilitarismo tenemos lo que son las rutas de extracción de mercancía de minerales de Venezuela hacia Colombia y tenemos las rutas que son del narcotráfico en azul aquí identificadas todo lo que está en rojo o anaranjado es territorio venezolano si y aquí al lado vamos a poner aquí está más grande la lámina lo ponemos de esta manera y encontramos acá la ruta de extracción de minerales y de de todo lo que se llevan para Colombia y lo que encontramos en azul la ruta del narcotráfico en esta el paramilitarismo resulta pues que el paramilitarismo resguarda a todo lo largo de la frontera colombo-venezolana lo que son los puntos de entrada y de salida de lo que es tanto de mercancía que llega a Colombia como de narcotráfico que va hacia lo que son las rutas del narcotráfico y la vamos a encontrar acá que es la ruta del narcotráfico como lo vemos aquí en estas láminas y no va a ser mucho hincapié de ella porque nos interesa de momento lo que es la minería pero sí están marcadas dentro de este contexto de lo que se ha marcado ellos para lo que es los puertos libres zona franca donde existen ordenanzas especiales para lo que es la explotación minera que también son usadas para otras cuestiones que no son no muy santas ni muy delitivas entonces viene lo que nosotros hemos hablado Walter y se lo decía hace rato lo que se llama al ataque de la moneda venezolana donde se tira la moneda se desprecia nuestra moneda que inclusive quiero como se dice este felicitar así como nosotros criticamos una oportunidad aquellos pemones apátridas también quiero en este momento felicitar a los pemones que son patriotas que son mayoría al pueblo pemón mi respeto mi cariño mi agradecimiento por ese trabajo que están haciendo en el sur de Venezuela a los pemones patriotas que prácticamente sacaron a los pemones que son apátridas vendepatria que enfrentaron lo que es la constitución que enfrentaron al gobierno nacional el 23 de febrero pasado y los días su siguiente que hubo allá en el sur que inclusive en Pacaraima hace 20 días atrás estaban celebrando lo que se llama la muerte del Bolívar por Dios la muerte del Bolívar inclusive trajaban ropa con unas franelas Bolívar Bolívar libre y la muerte y la muerte de atrás con una señal de una banda negra Bolívar muerto entonces la muerte de Bolívar entonces eso es de la O eso es de la zapatria si pero estamos hablando de que es el mismo grupo que se comportó de manera irregular por decirlo suave apátrida en aquel momento el 23 esto fue en los meses pasados pero esto es reciente bien existe entonces una un ataque a nuestra moneda como yo te lo decía anteriormente un hombre que tira billetes al aire un niño que tira el billete que está allí estamos hablando de ataque a lo que son los valores nacionales a los valores de lo que se llama de lo que es la soberanía como tal valores que están instituidos en nuestra constitución desde el punto de vista constitucional pero no solamente eso estamos viendo también entonces ataques a los valores de la familia porque cuando tú ves a niños jugando y hubo una noticia la semana pasada donde el CICPC tuvo que intervenir en un colegio porque están jugando lo que se llama a un juego que se inventó por ahí el mundo espacial o algo así que son para lo agarran con algún autosicidio y todo ello son desvalorización pero hay peores cosas todavía que eso ahorita venía para el programa para acá y veía narcos se llamaba narcos asesinos que es esa esloga que están colocando apareciendo esas fintas que están apareciendo pero todo aquí en Chacao venía para acá para el programa y lo oí y mira narcos asesinos pintados allí en las bancas y en las paredes ¿a qué se debe eso? si hay una película del héroe de Colombia como ellos lo llaman del narco de Pablo Escabar Gargaviria para ellos es un héroe y como Pablo Escabar Gargaviria es su héroe entonces están los antivalores e invito al pueblo de Venezuela métase por internet y busquen aquel famoso tango que tú debes acordarte de lo que se llama Cambalache de señor Dichópolo Dichépolo Dichépolo 1936 Sí unas letras durísimas que es cuando pero son un retrato social completamente la descomposición de la sociedad como tal la vemos al lado en Colombia vemos escuchamos al tango que es lo mismo ser derecho que traidor donde dice este señor en su composición donde dice que es la inmundicia hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor y el que no llora nomás así mismo el tango Dichépolo era la 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 pintura de la circunstancia vivencial y sus letras son duras pero son el gran poeta del tango Cambalache se llama para que quieran meterse por internet lo busquen Cambalache busquen ese tango para que lo escuchen y no olviden que la comparsita que es el himno mundial de los tangos es uruguaya sí como Gardel nacido en Tacuarembó hijo él nunca lo negó andaba con ciudadanía argentina pero decía nacido en Tacuarembó uruguay una historia que no viene al caso pero ya ya la trataremos nuevamente bueno fíjate fíjate que ese tango es tan habla tanta realidad sobre lo que está sucediendo en el lado hermano país colombiano de lo que está sucediendo arriba en 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 los estados unidos donde también la descomposición social tú ves entran niños con armas atacan una escuela una descomposición social también por eso que a veces y ya salió el cambalache del siglo XXI por cierto que lo canta un español sin embargo cuando uno ve que son los ataques a los valores a la nación venezolana este nosotros vemos que es también el ataque al derecho internacional vemos como una un barco que no es de guerra pero es una fragata que es guardacosta penetra en nuestro mar es como si no hubiese pasado nada y Venezuela reclama donde está el derecho internacional bueno le dedicamos medio programa es decir una media hora ese tema si señor yo lo vi y ese no es ningún barquito guardacostas ese era un buque de guerra pintado de blanco y con las rayas diagonales exacto y vino a probarnos si señor eso era una provocación como lo habían hecho siempre lo hicieron el Maine allá en Vietnam lo que hicieron en Perjaro todas son provocaciones la voladura del Maine en La Habana completamente liquidaron a sus propios marinos para tener el pretexto de intervenir bueno lo que pasó en la embajada de Venezuela en Washington en Washington donde se viola el derecho abiertamente en la nariz en la nariz del congreso y del ejecutivo a 300 metros de la Casa Blanca impresionante se viola la embajada de Venezuela ¿y qué pasó? ¿dónde está el derecho internacional? estamos encontrando entonces valores antivalores que están surgiendo vemos lo que está sucediendo China que sería interesante un buen programa y te invito te recomiendo a la doctora Loventico que es excelente en esa área que inclusive trabaja con nosotros en la parte de investigación en la universidad tomamos nota sí y aparte de eso Walter entonces la penetración del búsqueno de los mexicanos la violación del derecho internacional en cuanto a la embajada venezolana el asedio a nuestra nación el robo la embajada no tiene no hay manera de tapar eso eso es una degradación absoluta bueno pero con el energúmeno este en la Casa Blanca que además como el cargo de presidente viene con el comandante en jefe él quiere ejercer el comandante en jefe ese no se va vamos a decirlo en criollo sin echar un vainón bueno tenemos el cerco que se le está planteando a Venezuela es inhumano lo que son el bloqueo financiero es inhumano porque el pueblo hay gente que necesita la medicina pero no se lo nos bloquean se roban nuestro oro y nuestros depósitos hechos en bancos en el exterior y aparte de eso se están robando los minerales por Colombia y salen para allá como si fuese en tierra rara cortán todo lo que vea oro y lo demás lo que está allí existe una planificación meticulosa con respecto a Venezuela con respecto a al ataque a Venezuela y el mismo Kurti que el excomandante del comando sur lo decía vamos a desintegrar las familias vamos a sacarle quitarle los cerebros a Venezuela y hubo una campaña internacional donde decían al venezolano 20 para Chile 20 para Perú 20 para Colombia pero sin medir lo que iba a pasar allá el hombre y la mujer que seguía de Venezuela buscando horizonte por una promesa falsa ¿se creen que todos son tan generosos como los venezolanos? 5 millones y medio de colombianos aquí Walter recibiendo salud y educación gratis y viviendas regaladas por el gobierno muchos de ellos ¿dónde en Colombia han dado salud y educación gratis a un venezolano o le han regalado una casa? jamás jamás ahí está el maltrato al venezolano que va a Colombia la pobreza que hay en el norte de Santander es terrible en la Guajira no han muerto niños de hambre por no comer porque no le han comida aparte de eso Walter para ir ya finalizando minuto final el traidor Santander sigue Galopano sí mi comandante en jefe presidente Nicolás Maduro la estrategia que usted ha establecido en esta guerra en este conflicto es la más acertada cuando usted dice calma y cordura y nervios de acero es lo más acertado en un conflicto en una guerra nadie gana todo el mundo pierde es perder perder y un conflicto aquí en Venezuela sería una guerra regional no sea venezolano porque no va a ser va a ser regional inclusive se puede desencadenar una tercera guerra mundial de grandes magnitudes se sabe cuando empieza no se sabe cuándo va a finalizar y no vamos a saber cómo vamos a quedar para qué están las nueve bases gringas en Colombia tenemos bueno yo le digo que hay 17 y lo veo muy responsablemente no, no, no yo no voy a mi fuente no está actualizada y estoy hablando con un general de la república entonces 17 son yo para mí no, y lo último lo último que a mí me lo último que me sacó de quicio es que haga lo que haga un soldado gringo que les encanta drogarse y meterse trago la haga lo que haga y yo digo catastróficamente así le violará a la hija a un presidente no pueden meterlo preso tienen que entregarlo a su cadena de mando es la última más bajada de pantalones imposible voy a aprovechar para invitar a todos aquellos que nos están observando que quieran participar en el diplomado de geopolítica y paz en prospectiva nos lo arrancamos la semana que viene el día jueves que viene jueves 6 en la tarde a las 3 de la tarde ¿en dónde? en la sede de la UNED Fachuado piso 12 estamos allí vamos a empezar a recibir todo lo que quiero que sea profesionales universitarios que vengan de los organismos gubernamentales porque se presenta un poco gente que a lo mejor quiere meterse allí nosotros vamos a escoger los que vamos a trabajar porque ahí vamos a manejar mucho material desde el punto de vista geopolítico desde el punto de vista buscando la paz de la planificación en prospectiva entonces es un gran diplomado son 120 horas invito a todos aquellos que quieran participar una vez más rapidito en la UNEFA mi querida UNEFA sí el día jueves 6 a las 3 de la tarde piso 12 bien muchísimas gracias permiso para continuar muchas gracias donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza otro dossier con los acontecimientos en pleno desarrollo y vaya lo que se ha sabido hoy y se ha confirmado hoy disponga usted de las cámaras señor director de la ciudad de Televisión de Televisión Gracias por ver el video.